Continuamos aquí en el entretiempo, aquí en Fox Deportes, también tenemos que continuar obviamente hablando de fútbol, pero hablar del play-in, ¿por qué? Porque estamos en la cuenta atrás definitiva para la fiesta grande en el fútbol mexicano, en la liga mexicana, pero antes tenemos esos dos encuentros por disputar. Recordemos, Atlético de San Luis frente a León y también el de Santos frente a Mazatlán. Menuda la que nos viene, Ceci, menuda la que nos viene. No pongo la mano en el fuego por nadie. No, yo creo que lleva ventaja a Santos, aunque ha sido la verdad muy gitano durante todo el torneo, y lleva ventaja a León, me parece a mí. Digo, ojo, San Luis hizo un torneo muy bueno de arranque, muchachos, un muy buen torneo, tiene dos o tres jugadores que son desequilibrantes, pero luego se le cayó el equipo. Y Santos, digo, y el equipo de León, que para mí León es un muy buen equipo. No sé qué le ha pasado a este equipo con algunos problemas, me parece a mí, también físicos, con muchos problemas, digo, de jugadores con bajo nivel, pero a mí me parece que León tiene ventaja y me parece que Santos tiene ventaja. Santos tiene, para mí, los dos mejores jugadores de esta liga en el momento. Uno es Bruneta y el otro es Preciado. Para mí esos dos jugadores son totalmente diferentes a los demás. También de resaltar que Carlos Acevedo regresó al Escuadra de Torreón. Regresó Acevedo, por cierto. Sí, regresó Acevedo. El único equipo que le presentó partido, aunque pudo haberse llevado más goles y aunque terminó perdiendo en el Azteca de América. Ojo, gran actuación de Acevedo, dicho sea de paso. Entonces, un equipo que cerró bien, que evidentemente va a ser complicado. Yo me quedo con Santos y con San Luis. El tema de San Luis es que mientras eres sorpresa, navegas, te diviertes, pero cuando ya todo México pones los ojos en ti y te pide y te exige más, ahí el equipo sintió la presión y comienza a descender. Entonces, hay que ver cómo reacciona ya con esta exigencia también. Nos tenemos que ir a pausa, pero antes, Martín Zúñiga, me quedo contigo porque sé que tienes que comentarnos algo. Bueno, por supuesto, presentado por Burgan Kim, por supuesto, vamos a tener el partido de Thanksgiving, Claudia. Lions contra los Packers, contra los Lions, Green Bay contra los Leones de Detroit, 11.30 de la mañana, hora del Este, 8.30 de la mañana, horario del Pacífico, en vivo. Y por supuesto, el Santos contra Mazatlán, Play-In, 9 de la noche, hora del Este, 6 de la tarde, hora del Pacífico, en vivo por Poc Deportes. Así que, no hay excusa, puede pasarse el Thanksgiving en familia, como debe de ser, y estar viendo Fox Deportes.